Con su venia, compañeros, al recordar a Ignacio Zaragoza, sin duda nos imaginamos la figura de un héroe de época, de un defensor que dio hasta el último de sí mismo por ver un México libre y con futuro. Gracias a los sacrificios de estos héroes, podemos decir que tenemos un país al cual llamar hogar y hoy ese recuerdo nos está poniendo a prueba a todos. Debemos reflexionar para saber si las decisiones que tomamos desde esta tribuna son aquellas que harán de México un mejor lugar para futuras generaciones o si nos estamos pareciendo a los villanos de la historia que ya conocemos, en donde una persona enferma de poder dicta lo que se hace y no se hace en beneficio de uno mismo. El legado del general Ignacio Zaragoza va más allá de las batallas que combatió para defender a México. Su memoria nos debe de motivar para el día de mañana aspirar a ser reconocidos también en caso de ser necesario por haberse puesto los guantes en defensa de nuestro hogar y de nuestras familias. En lo particular, a mí me mueve mucho este efeméride porque allá en donde todos tienen en su casa Atizapán de Zaragoza se rinde tributo a dicho legado desde el nombre de nuestro municipio, hasta diferentes municipios que honran a la memoria del general. No es secreto que a su vez miles de familias atizapenses se sienten orgullosos de ser parte de la historia de nuestro país sabiendo que tenían en sus calles a alguien que dejó hasta la vida por defender a sus familias de las amenazas de afuera. El día de hoy pareciera ser que la historia se repite y nos obliga a ponernos los guantes para defender lo que el pueblo de México ha construido ante la amenaza destructiva del primor, ya que en unas semanas se va a consumar oficialmente su pacto con la llegada de una cara al gobierno del Estado de México. A la banda del Estado de México quisiera decirles que no se preocupen, que en esta esquina tienen un aliado seguro de sus convicciones y listo para defender y combatir cualquier ataque de la pandilla del primor en su contra. En honor al general Ignacio Zaragoza, que se sepa que en el Estado de México llevamos con orgullo su apellido, su nombre, porque somos tierra de luchadores. Y lo digo fuerte y claro, porque esta pelea apenas comienza. Muchísimas gracias.